Buenos días, estoy súper contenta, este campeonato era el objetivo del año, es mi categoría y bueno, con este cierro la última competencia internacional que subo ahí. ¿Cómo lo viviste? Es una experiencia, la verdad, re linda, aparte la semana anterior al PANA estuve en el Sudamericano de Mayores y me sirvió un montón para prepararme para esta competencia. Si bien, tuvimos algunos inconvenientes con el vuelo, se nos atrasó, estuvimos en Colombia también un día, no pude entrenar, probar la pista y tampoco lanzar, pero bueno, bien. No parás de sorprender, decíamos, ¿ahora para qué estamos? ¿Cuáles son las próximas metas? Bueno, ahora lo principal es entrar la marca para los Juegos Panamericanos, que ya es a nivel de mayores, en octubre y bueno, ese es el principal objetivo de hoy. Bueno, de este Panamericano, contanos un poco entonces, ¿cómo fue esos lanzamientos? El primero, que ya es una marca que fue muy buena. Sí, la verdad que, bueno, sentí un poquito el codo en el calentamiento, eso me jodió un poquito, pero bueno, cuando entré a competir, la verdad que me olvidé todo, me olvidé que no había entrenado los días anteriores, que me dolía el codo, la espalda. Y bueno, seguí en el primer lanzamiento y con eso aseguré la medalla de oro. Y después hice los cinco restantes porque, bueno, me sentía bien y en el último mejoré la marca. Seguís manteniendo tus registros por encima de 53, 54 metros este año, ¿no? Sí, esta marca en el último lanzamiento, 55 metros, bueno, fue mi mejor marca después de lo que fue el sudamericano Weintel del Fura. Así que súper feliz. Bueno, sumando experiencias, decíamos, estuviste por Finlandia. ¿También sirvió ese aporte, por ejemplo? Sí, obvio. Como decía, le agradezco a Ponce por esta experiencia, la verdad. Vi otras maneras de entrenar, otra realidad que la verdad que no conocía en primer mundo. Así que le agradezco mucho por eso. ¿Cabe la posibilidad que puedas ir a Finlandia en algún momento, estar más tiempo, para una mejor preparación, o distinta por lo menos? Sí, bueno, me invitaron para ir por más tiempo porque en realidad estuve dos semanas de más en Finlandia, entonces corregimos más aspectos generales, pero la idea sí es ir por unos meses. Bueno, más allá de lo estrictamente deportivo, también, no olvidás la parte, digamos, de los estudios. Sabemos que estás en una carrera que no es para nada fácil, al igual que esta de deportiva. ¿Cómo hacés para conjugar, digamos, lo deportivo con los estudios? Sí, obvio, me parece importantísimo no dejar de lado el estudio, mantener las dos cosas. Y bueno, por suerte estas competencias, estaba de receso, exoneré todo el primer semestre. Y bueno, ahora, ya ayer empecé las clases y ya jugué con las dos cosas. ¿Estás haciendo medicina? Sí, primer año de medicina. La posibilidad de hacerlo en tu ciudad, que es importantísima, pero no toda la carrera de medicina, que eso te da también otras posibilidades con el entrenamiento y demás. Sí, obvio, desde un principio yo dije que me quería quedar en Paisandú, que me sentía súper cómoda. La pista está genial para entrenar, tengo todas las comodidades. Y bueno, entrenar acá y estudiar es un golazo. Claro, la parte de contención, la familia, las amistades, ¿no? Es muy importante para el deportista, ¿no? Que muchas veces sus resultados cambian cuando van a otro lugar. Sí, obvio, ya irme a Montevideo, ya dejaba todo de mi familia, de lado, todo. Acá tengo todas las comodidades y luego asombré las cosas. El río. El podio, Manuel, la decíamos, ¿no? Un podio doblete de Estados Unidos y Uruguay por encima de Estados Unidos. Me imagino que soñaba. Sí, la verdad, fue muy emocionante. Tenía a dos estadounidenses en la competencia, que sabían que eran rivales muy fuertes. Iba a estar bastante pareja la competencia. Pero bueno, se pudo. Ahora tenés que llegar, digo, para competir en el Ipsia, ¿tenés que llegar a una marca específica, por ejemplo, ahora o no? Sí, o sea, todas las competencias hay marcas mínimas. Y ahora, por ejemplo, en el Panamericano, que es a fin de año, ya es por ranking. Entonces, hasta que no llegue un infante de la competencia, no se puede entrar o afuera, porque el ranking se va actualizando en todos los momentos. Claro, es el ranking de mayores. Sí, sí, es el ranking panamericano a nivel de mayores. Claro. ¿Y ahí cómo estás ubicada, hoy por hoy? ¿Tenés idea? Hoy por hoy estoy adentro, pero sí o sí tiene que entrar una chilena, o sea, aunque no tenga ni marca ni por ranking. Pero bueno, voy a tratar de asegurar la marca para ser segura. Claro, porque vos fuiste en Río, fue que no competiste en Brasil. Fuiste quinta en un sudamericano de mayores. Sí, quinta en el sudamericano de mayores. Claro. En el primer sudamericano. Claro, este va a ser un panamericano ahí, seguramente hay un poquito más de nivel. Sí, el sudamericano de mayores anterior tenía la marca, pero no me habían dejado ir, porque era muy chica y el lanzamiento tenía que ser, tener tanta edad para participar. Gracias. Bueno, gracias.